Soy el mismo Y aunque la vida tal vez Nos haya llevado por distintos caminos No somos super humanos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama, ni el dinero han podido Sigo siendo ese que da la vida por estar contigo Soy el mismo El que te daba su abrigo El que salía contigo Escondida de tus padres Te robaba cariño Y aunque la vida tal vez Nos haya llevado por distintos caminos No somos super humanos Para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama, ni el dinero han podido Sigo siendo ese que da la vida Por estar contigo Oh, 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 oh Royce Soy aquel, el mismo de ayer El que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue El que pintaba tu carita en un papel Ni la fama ni el dinero han podido Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo lo hago Right, let's go Let's go Let's go win F**king mission Oh my god Alright This is what I've got to learn We can do it We can do it Look at the view It's amazing So ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!